¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No saben de lunes ni de sábados, se bañan en todas partes a cada momento, aman el amor sin nombre, la amada universidad. Y cuando las pobres gentes se van a misa los domingos cerrando las puertas, ellos se vienen de pronto con su algarabía fresca y jovial al jardín de las casas cerradas, en las que algún poeta, que ya conocen bien, y algún burrillo tierno, que juntas conmigo, los contemplan fraternales. El 22 de agosto de 1936, su novia y Juan Ramón salen de España. Ha estallado la guerra y el poeta, aislándose de nuevo de la realidad, se marcha a los Estados Unidos. Fija su residencia en Puerto Rico, donde, el 25 de octubre de 1956, le es conseguido el premio Nobel de Literatura. Tres días después, muere su novia. ¿Triste? Sí. Soy un cementerio nuevo que ha estrenado esta tarde una mujer que ha muerto. Yo quería, Platero, que tú entraras aquí conmigo. Por eso te he metido entre los burros del ladrillero sin que te vea el enterrador. Ya estamos en el silencio. Anda. Este patinillo encalado que se funde sobre el poniente en el sol vibrante de las tres, es el patio de los niños. Mira, este es el patio de San José. La zanja de los pobres, Platero. El patio nuevo. Ese rincón umbrío y verde, con la verja caída, es el cementerio de los curas. Sí, aquí está la pobre Carmen, la piscita, tan bonita. Aquel nardo que no pudo con sus ojos negros. Y aquí, Platero, está mi padre, Platero. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año. Y en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado, mi espíritu de hoy errará, nostálgico. Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. En Puerto Rico, el 29 de mayo de 1958, muere Juan Ramón Jiménez. Su cuerpo y el de su novio son traídos a España y enterrados en el cementerio de Mopéz. Un momento, Platero, vengo a estar con tu muerte. No es mío. Tú, Platero, estás solo en el pasado. Pero, ¿qué más te da el pasado a ti, que vives en lo eterno? Que como yo, aquí tienes en tu mano, grana como el corazón de Dios perenne, el sol de cada aurora.